¡Ahí es! ¡Salud para todas las cocineras! ¡El Bruno! ¡Ahora las chicas más guapas de este momento! ¡Es de vida! ¡Ahora las chicas más guapas! ¡Ay, cocinera! ¡Que te la vayas, cuinta, bello, beba, cuña, mate, chale, o papá, que, ¡Van y perichima, cuintana, insuíta! ¡Ya con un buen buen cabecita, un juicio, un suelo, ¡Cuasi gallina y va de capa, a prima, a cantando, putisele! ¡Bebo toile, ya con un buen cabecita, y cocinera, y cocinera, ¡Uy, ya con un buen cabecita, y cocinera, y cocinera, y cocinera, y cocinera, ¡ahí! ¡Y este es el Renato azul! A ver como gritan las mujeres A ver como chile a los hombres Cocinela, cocinela, cocinela A coci, a coci, cocinela, les prometo a coci, a coci ¡Salud! ¿Adi como chile? ¡Hala Valencia Marión! Aluda, cocinela, cocinela, busquen el meta Te insistian sin habil, saprosa y te presta Te quiero mucho grita, limpia, muchoyal abrifato ¡A pecaisés! Vente, mamita, cosentirante al blρε Vente, brornas, baleta y pitazona ¡Dice que siento algo y de verdad! Ete como su華ícito como una prisa como una tierra ¡Ambes! 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 ¡Bate Barones! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.